...que cayó al túnel de la Plaza de España porque comienzan a aparecer nuevas informaciones y en este caso los invito a que veamos un video registrado de las cámaras de seguridad de uno de los edificios ubicados en la calle Chacabuco al 800 aproximadamente. Si observan ustedes la parte superior de la pantalla derecha, pueden observar 5 y 44 de la madrugada una corrida primero de un joven. A esa hora, ese joven supuestamente es aquel que venía persiguiendo y si ven un poquito más arriba a Ezequiel, pueden ver también otra corrida. Ya cercano a la Plaza de España vemos que paran las motos y los autos y empiezan a observar que alguien cayó. Miren cómo pasan corriendo 3 jóvenes más. Bueno, a esa hora fue el momento en que Ezequiel cae al túnel y era perseguido por los jóvenes. Primero, como veíamos recién, un joven que continúa su trayecto y sigue corriendo, a los 2 o 3 segundos pasa otro y luego ya cuando empiezan a aparecer los vehículos, empiezan a detener las motos para ver lo que había pasado, sorprendidos por la situación, se observa que a la Plaza de España pasan corriendo 3 jóvenes más. Bueno, esta es una de las tantas cámaras que seguramente está identificando la justicia para ver y dilucidar qué fue exactamente lo que pasó. Estuvimos hablando con un vecino de aquí de la zona que escuchó los ruidos, escuchó el tumulto y salió a ver qué pasaba. Bueno, se encontró con una situación desesperante, con gritos y con un panorama desolador en el sentido de que este joven se encontraba tirado en el asfalto debajo del túnel de 7 metros de profundidad. Lo escuchamos. Yo lo que observé por las cámaras fueron una corrida en la esquina de la Rañaga y Chacabuco y después comenzaron a llevar gente, motos. Bueno, entonces me asomé para ver y vi gente todo alrededor del túnel. Pero pensé que a lo mejor había sido un accidente porque pasa muy fuerte y después me enteré que sí, que había caído un chico, pero no se sabía si se había tirado, lo habían empujado. O sea, no se sabía cuál era el... ¿Llegó con qué se encontró? No, no, no. Yo salía acá nomás a la puerta del edificio y vi a la montonera de gente que era mucha. Y sí, se escuchaban gritos de chicos, chicas, la conmoción del hecho. O sea, eran desgarradores los gritos y bueno, sé que había chicos adentro del túnel también. ¿La ambulancia llegó rápido? No, 20 minutos mínimo. Ahora, usted, según lo que puedo ver, ¿cree que se cayó o lo tiraron? Es que yo no pude ver nada de acá porque no... Primero que no estaba... ¿Puedo identificar exactamente ese momento? Adentro a 7 metros y lo que te toma la cámara es hasta la baranda del túnel. O sea, este sector de acá enfrente no toma ninguna de las cámaras, entonces no se puede ver qué ocurrió. ¿Qué decían los chicos cuando uno estaba en el lugar? Como te digo, yo estaba acá en la puerta del edificio y los chicos... ¿Ya todo ese tumulto? Vi el movimiento, pero no, no... Sé que había habido una pelea y bueno, se venían corriendo, pero nada más que eso.